Y acción. Hola. Yo soy Eliza y voy con mis papás de vacaciones. ¿Qué come el payaso eso? Pues, niños. Los niños son solo un medio. Pennywise se alimenta de su miedo. ¡Mar! ¡Fierda! Ve a la carretera y busca a alguien. No hay carretera. Estamos en medio del bosque. No somos los primeros. ¿Qué es eso? Esta es la leyenda de oso mastrozo y carcañoso. La gente se moría de hambre. Prometieron salvarlos. Pero todo tiene un precio. ¿Y por qué nadie lo ha dicho? Es la clásica película de terror. ¿Cómo que esto no es un bosque? Algo le pasa. Porque saben que eres la más preciada aquí. No hay 28. Nenca la calle. ¿Qué es eso? Si me ha le hambre. Número cero. ¡Número cero! No hay 20. No hay 30. Nada más preciada. Si me ha le hambre. No hay 30. Gracias por ver el video.